Música Teatro de nuestra feria Y le vamos a pedir a nuestros amigos Y les vamos a dar un aplauso muy especial Ellos integran la rondalla Voces del Corazón Y vienen directamente desde Congregación Hidalgo Su director musical es el compañero Diego Montoya Voces del Corazón Buenas noches Buenas noches, buenas noches Estamos con los amigos de Matamoros, Coahuila En vivo y en directo hoy desde Congregación Hidalgo Primera vez con ustedes gente bonita que nos acompañe esta noche Desde Congregación Hidalgo La única, incomparable, rondalla Voces del Corazón Corazón, yo transformaré Por la romántica blancura de tus besos Música 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 No te has querido mi alma, tampoco escucharme mujer caballosa Es porque te hicieron en piedra o en roca, ese corazón No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Es porque te hicieron en piedra o en roca, ese corazón No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Como ha sido tradicional ya en esta administración del partido nacional institucional Hemos estado celebrando las fechas del calendario cívico en donde recuperamos las gestas heroicas que han hecho posible la trayectoria de los hechos importantes fundamentalmente el 13 de septiembre en que se conmemora la última de la invasión norteamericana en 1847 y después desde luego nuestra fecha máxima del 15 y 16 de septiembre que son las que nos permite conmemora la independencia de la invasión norteamericana en que se conmemora el partido revolucionario institucional recupera estas fechas fundamentalmente porque ahí de ahí resultaron los valores de justicia social que son las que enmargolan el partido sirven estos valores de nuestra historia. Por eso es muy importante que la comunidad sepa que sostiene desde el punto de vista ideológico al Partido Revolucionario Institucional y desde luego también a los PRIistas para que fortalezcan sus elementos de identidad y de pertenencia al Partido Revolucionario Institucional. Entonces el jueves a las 6 de la tarde habrá tres ponentes, el maestro Castañeda, Fernando Castañeda, el maestro Carlos Tobara, un servidor en el cual estaremos analizando la trascendencia para el aquí y el ahora de estos acontecimientos de nuestra historia. Así que los invitamos a que estén aquí con nosotros porque significa la oportunidad de dialogar en torno a estos hechos que, como les reitero, nos permiten fortalecer nuestros principios y nuestras acciones sin perder el rumbo perfectamente bien orientados y soportados en los acontecimientos históricos de nuestra ciudad. Y el sábado próximo, que es el 14 de septiembre, en punto de las 19 horas, vamos a tener la realización de un evento cívico-cultural en el auditorio de aquí de nuestro edificio del Partido Revolucionario Institucional. Y un tanto abonando a lo que comentaba el doctor, el partido está siempre en las causas más nobles de la sociedad y el partido con su nacimiento en la etapa de la postrevolución y en la conformación de las corporaciones partidistas tuvo un papel muy importante en esa conformación de una nación diferente que era muy necesario reagrupar y reorientar después de una revuelta como la que se tuvo. Y en este sentido, pensando en que en la independencia, pues también tuvimos nosotros los inicios de un país como el que hoy tenemos con los actos heroicos tan mencionados ya de don Miguel Hidalgo y las pruebas fehacientes que en los mismos estados donde se iniciaron las revueltas de la independencia, tenemos todavía como la iglesia de la hacienda de totonismo, de donde salió el estandarte de la Virgen. Y son datos que bueno, pues nosotros los vemos lejos, lejanos, porque no están aquí en nuestro territorio, en nuestra región, pero que sí debemos de mencionárselo a los niños, a los jóvenes, tenemos que hacer la promoción del respeto a los lugares históricos, a los símbolos patrios, porque también es un valor de un ciudadano, el deber cívico, el valor cívico es algo que es fundamental para el desarrollo integral de un individuo. Y más que nada hoy, hoy en día, enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a respetar los símbolos patrios, bueno, nada más alabar a la bandera porque sí, sino porque vamos a alabar a la bandera, qué significado tiene en el devenir histórico de México, pero quién fue don Miguel Hidalgo y Costilla y en qué momento se tuvo un movimiento de independencia, de insurrección como el que se tuvo en ese momento y cuáles eran las condiciones que prevalecían. Entonces, o sea, nos asiste como adultos dar cuenta de ese legado histórico que nosotros conocemos y como partido, o sea, nos asiste también la obligación de estar participando en eventos importantes en la sociedad, como es la celebración, no solamente de la independencia, sino un aniversario más de la promulgación de nuestra ciudad de Torreo. Entonces, ese día va a haber evento cívico, la presentación de grupos folclóricos y de algunos cantantes de aquí mismo de la región que nos van a acompañar, los invitamos a todos ustedes, invitamos a la ciudadanía que nos acompañe y pues decirles que esto que estamos realizando son indicaciones de nuestro dirigente aquí en el partido, el licenciado Francisco Dávila, pero también son las indicaciones que tenemos del PRI estatal. Aquí tenemos el papel, va a estar dos valetoflóricos, un grupo impulsor de la música mexicana y el grupo ciervo, también está haciendo una representación de los... Con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, ciervo, ciervo, una representación de los vestuarios de la época de la independencia. Entonces, pues con ello no queremos, queremos siempre en todo momento estar con la sociedad en sus principales perfectos. Buenos días, el primer evento es el acompañamiento para personas que actualmente están sufriendo duelo por muerte de un ser querido. Este se va a realizar en Centro Saulo los días lunes de 10 a 12 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Centro Saulo, Salón de Fresos, iniciamos el próximo lunes 23 de septiembre. La duración son 8 semanas, aquí lo único es que la persona quiera aprender a manejar su vuelo para que vaya y comparta con otras personas que están viviendo la misma situación que él y puedan reincorporarse a sus actividades. Esa es una de las actividades que les estamos haciendo a matar. La otra viene a ser el día 12 de octubre, va a haber un simposio donde conmemoramos el Día Mundial contra el dolor. Este será en el auditorio del Hospital Los Ángeles, de 9 a 2 de la tarde. Aquí lo único que se pide, por favor, es grupo limitado, es que se registren en el Hospital Ángeles para el evento. Ese sería el sábado 12 de octubre. Tenemos también unos talleres de cuidados básicos, los cuales los imparten enfermeras especializadas por parte de la asociación para capacitar al familiar que tiene un enfermo en casa, para que le dé todos los primeros auxilios y no necesitan salir corriendo porque se le pase una hoja o se le inyecta a la clínica, sino que ellos también le proporcionen esos cuidados a su familia de enfermo. Ese es en noviembre, son tres sábados, de 9 y media a 1 y media de la tarde, por los sábados de la mañana, son tres sábados seguidos. El otro es el diplomado, que actualmente está impartiendo la asociación en el Hospital Ángeles, este es con un valor curricular de 200 horas, lo avala la Universidad Juárez del Estado de Durango, el cual va dirigido a todas aquellas personas que quieran modificar su concepto sobre la muerte. El moribundo y todo lo que lo viene al día, se imparten en el Hospital Ángeles, en el auditorio los días jueves, de 6 a 9 de la noche, dura un año, ya iniciamos el 29 de agosto y va a concluir el 27 de junio del 2014. ¿Todavía se pueden inscribir las personas a esta hoya? Sí, todavía quien guste está esta semana, se puede incorporar. Bueno, pues la percepción de nosotros es la percepción de la misma que de la sociedad, tenemos un problema fundamental de inseguridad, tenemos un problema fundamental de violencia que se está acertando paulatinamente. Por eso, una de las, de lo que nos lleva a fundar la asociación es ayudar a la gente, a toda la gente, totalmente todos hemos tenido pérdidas de seres queridos, de seres amados, ayudarlas en este proceso tan importante de su duelo como desafortunadamente nos está sucediendo en nuestra sociedad, que cada vez hay más personas que desaparecen, hay más personas que son privadas de la vida, hay más personas que están sufriendo por conceptos de enfermedades cardinales, familiares que no saben cómo manejar ni su propio duelo, ni su propio duelo, ni el duelo próximo que se va, se va a aclarecer con la pérdida de un ser amado. Entonces, todo esto se va apuntando y provoca un estrés enorme. Entonces, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es, si son familiares de personas que tienen problemas, específicamente de enfermedades cardinales, apoyarnos, orientarnos acerca de cómo tomar esto, en un futuro puede ser muy cercano, cómo tratar al enfermo cardinal, porque nos hemos encontrado en la gran mayoría de las ocasiones que al que menos se le toma para hacer, es al enfermo cardinal. Y los familiares son los que dicen qué se debe hacer, cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, haciendo algo por supuesto de los médicos, pero a quién menos, se le pregunta, es al enfermo cardinal. Entonces, se orienta, se atiende también al enfermo cardinal desde un punto de vista tan autológico. Y otro de los puntos de la asociación es específicamente lo que vamos a iniciar el 23 de este mes, que son las sanciones de acompañamiento, en donde todas las 10 personas que han perdido seres queridos, les invitamos a que asistan por 8 sesiones consecutivas, 2 horas por sesión, a platicarnos qué es lo que les sucedió y apoyarnos y orientarnos acerca de cómo salir de ese parámetro, de cómo salir de esa problemática, de cómo manejar el vuelo o la pérdida de ese ser querido, o de esos seres queridos, no importa con quién se vea. Y entonces, la gente dice, es que es increíble que en 8 sesiones yo pueda tener otro concepto de la muerte, porque por eso empezamos, cuál es el concepto de la muerte que todos tenemos. Entonces, cuando empezamos, no a platicar, sino a compartir e interactuar entre todos, se dan cuenta que el concepto de la muerte no es como lo creemos mucho. Que ya, como yo les decía hace un momento, sabemos que el ciclo es nacer, crecer, reproducir y morir. No es, no, la muerte no es algo aparte, es algo que está integrado a nuestro ciclo de vida. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que manejarlo. Y entonces, al manejar esto, ya se va abriendo con un panorama muy diferente en la gente y entonces empiezan a trabajar mejor, empiezan a ver como algo, como algo importante el empezar a vivir de otra forma. Y sobre todo, no solamente ellos, sino las personas que lo rodean porque también sufren. Entonces, al concluir estas sesiones de acompañamiento, la gente no solamente lo ve diferente, lo vive diferente y empieza a concientizar a sus seres queridos, a sus seres amados, que también están, justamente, eso es lo que hacemos. Además que reforzamos esto con tareas y, por supuesto, con un proyecto, nosotros le llamamos proyecto de vida, en donde la persona, en un año, el que trabaja, con un proyecto de vida específica, el que sea, pero que este le permita reforzar los conocimientos y, además, las habilidades emocionales que ellos están teniendo para salir de esa situación. ¿Mayores informes para las personas que quisieran sumarse a su asociación, cómo contactarlos? Al 87, 12, 17, 52, 89, de 10 y media a 12 y media, y de 4 y media a 10 y media de los días abiertos. Para quien guste hacer amigos de Alatar, o venir a vacilarse, o pedir en contra de cualquiera de los eventos que va a morir. Esa es otra de las cosas importantes. Cuando nosotros terminamos un diplomado o un acompañamiento, invitamos a la gente a otro, llamamos amigos de Alatar, amigos de la asociación, en donde, si nos dejan sus datos, que los tomamos desde un inicio, nosotros, en cualquiera de los eventos que promovamos, los invitamos. Porque eso no concluye con los acompañamientos, no concluye con el diplomado, no concluye con los talleres de cuidados básicos. ¿Puedo hacer un mensaje? ¿Ustedes han ayudado o han participado? Ahorita durante el 2012 y lo que va del 2013, que fue desde que se inició Alatar, han sido 13 grupos egresados, 25 personas, un año y medio. Estamos hablando de ustedes, de acompañamiento del diplomado. En el diplomado ya hubo una primera generación, con dos alumnas, y en el taller de cuidados básicos, ya hubo un taller en el cual hubo 25 personas que asistieron, preocupadas por el bienestar de su familia. ¿Pueden asistir personas que tuvieran que ayudar a personas, ya que no son enfermeras, porque a lo mejor cuidan a personas que ya están en el siguiente? En el de cuidados básicos, claro que sí, están cordialmente invitados. De los acompañamientos, ahí sí somos muy celosos, si tú quieres, de quien asista. ¿Por qué? Porque como se van a estar manejando los sentimientos y las personas van totalmente derrapadas, entonces sí queremos que todos estén en la misma situación, para que así no se sientan inscribidos o bien observados. ¿Y el taller tiene un costo? ¿El de alivio de alivio? No, el taller de... ¿El de alivio de alivio? Mira, eso lo que estamos viendo es que se les piden las ayudas a los laboratorios, a ver si nos donan material, porque se utiliza mucho material de curación y muchas fotocopias. Entonces, si no lo donan, no tiene ningún costo. Si se tiene que comprar, entonces es el pago nada más de los insumos, porque también todo el que está asociado a la TAC no percibe ningún sueldo, ni canatólogos, ni enfermeros. O sea, todos donan su servicio. La pregunta también, la práctica que usted se me hace muy fundamental es, y esas personas que se dedican a cuidar, que normalmente nosotros le llamamos en la autonomía los cuidadores primarios. Los cuidadores primarios son elementos estratégicos en el cuidado de las personas, sobre todo del paciente terminal, porque no nos hemos dado, no nos hemos dado cuenta que a mediano en el largo plazo, se deterioran, suele deteriorarse más el cuidador primario que el propio enfermo. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque hay ocasiones en que lo erigen las familias y no donan porque, este, mira tú, a ti te va a tocar cuidarlo 24 horas a día. Y entonces, es un cambio en el sistema familiar, y sobre todo el cuidador primario, es un cambio total. Eso es lo que se llama. Pero hay personas que también se dedican a eso, ¿no? Sí. Para que no son familiares. Sí, pero se ha visto que a la edad de ellos también caen en el síndrome del cuidador primario, se ven afectados, así perciban un sueldo y también se involucran emocionalmente con la persona que está tirada. Entonces también necesita tener un apoyo con ellos. Sí, es correcto. En este caso podría ser el taller. El taller, y en un momento dado ya hemos tenido personas que no tenían ningún vínculo, que no eran cuidadores primarios, pues mueren a personas que ellos están atendiendo y acuden al grupo porque también es una pérdida para ellos. Un aplauso muy especial. Primero, a quienes participaron también en este septamen de la belleza de Batamoros para la elección de la reina, a la señorita Yareli Michelle García Alcántara, quien representaba a Agua Fontana. Desde luego también queremos agradecer el día de hoy también la participación de Karen Espinosa Casiano, que representaba en Presos Luna. Y desde luego, darle un aplauso también muy especial a quienes de la quincuagésima feria de Matamoros, la señorita Simpatía. A Guadalupe Rodríguez Reza, representante de Icadep. Desde luego, a quien es también la princesa en este certamen de la Feria de Matamoros 2013. Vamos a brindarle un aplauso muy especial a María Guadalupe Ocañas Gallegos, representante de Frutería Valdés. Y desde luego, a nuestra graciosa majestad, a quien tendrá el compromiso de hacer valer, como lo dijimos, el derecho de la mujer matamorense en los diferentes certámenes donde se presente en nuestro municipio y en los municipios hermanos de la región lagunera, o si se llegara a dar el caso, en alguna parte de nuestra República Mexicana. Vamos a darle un aplauso especial a nuestra reina, a la señorita Alejandra Puentes Reyes, representante del Partido Revolucional Institucional en Matamoros, jugó a un reglazamiento. A la señorita Claudia Graciela Bautista Escobedo. De igual manera, a las participantes que dignamente tuvieron el compromiso y la responsabilidad de participar en este certamen de la belleza en Matamoros. A la señorita Yareli Michel García Alcántara, representante de Agua Fontana, que nos haga favor de pasar a este y desde luego le vamos a pedir que pase al escenario a nuestra señorita simpatía, Guadalupe Rodríguez Reza, representa Aicadet. Desde luego, le vamos a pedir también a nuestra princesa, a la señorita María Guadalupe Ocañas Gallegos, representante de Frutería Valdez. Y de igual manera, a nuestra graciosa majestad, a quien es la reina de la quincuagésima feria de Matamoros, del Melón y la Sandía 2013. A la señorita Alejandra Puentes Reyes, representante del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso, vamos a brindarle un fuerte aplauso. Vamos a darle ese aplauso de reconocimiento, de agradecimiento y de cariño a quien tiene la oportunidad, lo dijimos hace un momento, de representar dignamente a la mujer, a la belleza de Matamoros Cuóvila. Sabemos que lo va a hacer, hacemos un compromiso solidario de apoyo y desde luego, como siempre, nuestro alcalde le dará un lugar muy especial. Y la primera opción que va a tener es representar en este escenario, en esta feria, dignamente a las mujeres matamorenses y el día 15 de septiembre, en el balcón de nuestra presidencia, acompañar a nuestro alcalde y a los integrantes de Cabildo, a vitorear a los héroes de la independencia, a los héroes que nos dieron patria y libertad. Así es que vamos a darles un aplauso muy especial. Que se escuche el aplauso fuerte para la belleza de Matamoros. Está presente aquí las señoritas bellas de Matamoros, que el día de hoy forman parte de este gran, gran escenario. Vamos a pedirle en primera instancia que nos hagan el favor de colocar la representación muy importante a quien ostenta en este 2013, el grado de señorita simpatía. Para que ustedes se den cuenta que tenemos en el escenario a la señorita simpatía de la feria 2013 de Matamoros de la Laguna Cuóvila. Y le vamos a brindar un fuerte aplauso porque lo merece. Ella lo tiene ganado por su gran participación. Saludamos con la estima a la señorita Guadalupe Rodríguez Reza, que representa dignamente a Incadep. Y le vamos a pedir que nos hagan el favor por ahí. Vamos a pedirle a Javier Omar Marín, nos pase por favor lo que corresponde a hacer la entrega de lo que representa lo de señorita simpatía. Vamos a pedirle ahí a Cered también que nos haga el favor, acompañado por el ciudadano Javier Omar Marín, que nos haga también el favor de acompañarnos en esta distinción a nuestra señorita simpatía a Guadalupe Rodríguez Reza, digna representante de Incadep. De igual manera, vamos a brindarle un aplauso muy especial a Guadalupe Rodríguez Reza, señorita simpatía de Matamoros de esta feria 2013 del Melón y la Sandía, que dignamente representa la belleza de la mujer en Matamoros Cuóvila. Vamos a pedirle de igual manera a la compañera Norma Alicia Martínez Leos y desde luego a Denise Natalí Félix Salva del comité organizador y parte importante del cabildo de la administración municipal de Matamoros, nos hagan el favor de colocar la corona correspondiente a quien con el aplauso de todos ustedes, reconocemos su participación. Después de que ha sido colocada ya la corona correspondiente a nuestra princesa, a María Guadalupe o Cañas Gallegos, vamos a colocarle también ahí por nuestras de veras integrantes del comité organizador y parte de lo que es el cabildo de Matamoros, nuestras regidoras, lo que representa ya nuestra princesa, lo que la hace con la distinción de portar ya su corona y desde luego la banda que representa la palabra princesa y que le da el lugar ya que se otorga en este momento por nuestro comité organizador y desde luego que constata nuestro alcalde, el ciudadano Guillermo del Real Castañeda, presidente municipal de Matamoros de Matamoros de la Laguna Coahuila. Una de sus páginas, unas reseñas importantes de estos valores que representan las señoritas en la belleza de Matamoros de la Laguna Coahuila. Por eso nos sentimos de veras muy orgullosos de tener ya la distinción de contar con nuestra reina, nuestra princesa y desde luego nuestra señorita simpatía. Y agradecerle también a quien participara también muy, muy, muy fuertemente en esta contienda a la compañera Yareli Michelle García Alcántara, quien representara también dignamente a Agua Fontana que hiciera una participación muy especial. Vamos a brindarle un fuerte aplauso también a la señorita Yareli Michelle García Alcántara que representara a Agua Fontana con mucha dignidad y que de todas maneras es la belleza. Vamos a darle un aplauso muy especial porque va a subir ya al escenario a ocupar la silla principal nuestra graciosa majestad Alejandra Puente Reyes, representante del Partido Revolucionario Institucional y desde hoy nuestra reina ya de esta quincuagésima feria de Matamoros de la Laguna Coahuila. Y ella ocupa el trono con el aplauso y el cariño de todos los asistentes. Ella ocupa ya el trono principal de esta quincuagésima feria de Matamoros. Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canto una cosa contra ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, es un rico compañero que no abre ni presencia de la alzada. Le dije que nosotros simplemente hablamos de los males que buscaron, que si alguien combinaba diferente, no se diga por qué estabas con el suelo. Por qué vivimos el amor si no es por ellas, enamorada fuente de toda inspiración, por ellas y por sus encantos al cielo llegamos. Por eso, a todas las mujeres divinas brindamos el corazón. Le dije que yo soy uno de los seres que más has soportado los brazos, me siento, me dejaron las mujeres llorando con el alma y hechido a pedazos, mal nunca le refluyó mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama, las hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama. Quiéramos morir en las caminas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas. 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 ¡Gracias! Música 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 Música